Creo que el PP, desde Rajoy, por su aceptación de toda la política de Zapatero, por su nula política de derechas, digamos, durante ese gobierno, ya no se le puede calificar de un partido de derechas realmente. Yo creo que es un partido socialdemócrata para gente de derechas, que se cree que el PP es un partido de derechas. El PP, a mi juicio, es un partido que ha defraudado totalmente la confianza de los españoles. Usted no ha votado el Partido Popular. Yo solo he votado una vez al Partido Popular, una vez, que fue en el año 96, cuando se presentó en aquel debate tan interesante entre Aznar y Felipe González, que luego ganó la selección de Felipe González, es la última vez que voté al PP. Jamás he vuelto a votar al PP. Y la deriva de ese partido, que ya no es un partido nacional, se comporta como un partido cuasi nacionalista, por lo menos autonomista y defensor a ultranza del sistema autonómico y de sus vicios. Y luego, la aceptación de toda la política de izquierda, una proquería de política de izquierda que le legó Zapatero. De las leyes ideológicas. Esa incorporación de las leyes ideológicas, de la derogación de la ley Parot, lo del aborto que le costó la dimisión al ministro Gallardón, y tantos otros incumplimientos del PP. Y, añadido el destrozo que hizo Mariano Rajoy en el PP, echó a toda la gente mejor que tenía, los cuadros más importantes los ha echado y, claro, ha dejado, y ahora ha dejado un PP, en fin, en pañales. Paralizado, ¿no? Exactamente. Pero, vamos a ver.